Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, les traigo el segundo CBC de hoy que salió este Alexis Sánchez que es un flashback, tiene 4 skills, 3 de pie malo, elevado, elevado me parece que tiene buenas stats, le falta tal vez un poco de ritmo para ser extremo pero tiene un tiro brutal, buen pase, buen regate, me parece que DMCO va a ir brutal no es caro, vale 150 mil monedas en ambas consolas vamos a ver la solución en esta ocasión este CBC solo nos pide una plantilla por lo cual no va a haber sobre en el cual podamos recuperar así que son 150 mil monedas exactas por el jugador, no hay esperanza de recuperar nada pero pues vamos a empezar, Buffon en portería y pues que les parecieron los headliners gente, a mi me parecieron que brutal el equipo y creo que la semana que viene va a ser otro equipo, así que ojito este Buffon, 3200 en Xbox, 2400 en Play como lateral derecho, Cavani Edison que vale 31.750 en Xbox, 30.000 en Play el otro jugador es Diego Godin del Inter Diego Godin, medio 88, 32.750 en Xbox y 33.500 en Play luego el siguiente jugador, Pau López Pau López, valoración 83, 2300 en Xbox, 2200 en Play el lateral izquierdo, Ericsson Ericsson vale 34.000 en Xbox y 31.250 en Play nos pide mucha valoración este equipo, es 86, no hace demasiado para este jugador yo no siento que valga la pena porque me parece que hay más opciones por ese precio ahorita pero no deja ser interesante si te gusta el jugador o tal o para una serie, pues es interesante porque tampoco veo tanto en la serie que dirá, 2400 en Xbox, 2200 en Play como el siguiente medio centro, es Rabiot Rabiot vale 3600 en Xbox, 3000 en Play medio por derecha, Juan Guillermo cuadrado cuadrado 2500 en Xbox, 2300 en Play medio por izquierda, Aaron Ramsey Oscar Ramsey Aaron Ramsey vale 2300 en Xbox, 2600 en Play de medio centro, ofensivo es Pablo Dybala Dybalita Dybala medio 88, vale 34.000 en ambas consolas y delantero centro, Milich Milich valoración 83, 2800 en ambas consolas y con esto completamos el SBC gente, así que dejen su like comenten y suscríbanse para seguir viendo más videos gente no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y vayan a seguirme en Twitch como BizGuard y vayan a ver el video de la solución de Traore que se los subí hace rato y hasta el próximo video